de manera deliberada. Repito, nadie sentimos que era inocente en esa familia. Una cosita más. Esto que vos mencionabas sobre esta aparente torpeza, nosotros al principio, un poco en chiste, decíamos, parece la Armada Brancaleone, o sea, parece que es todo como que es un montón de gente que no sincroniza, que no se ordena, y en realidad con el tiempo, e ir entendiendo un poco más del caso en ese proceso de investigación, nos dimos cuenta que en realidad era producto de la impunidad. En el 73 ellos tuvieron un caso, que se menciona en la película muy al pasar, por el que fueron juzgados con el personaje Gordon, que estaba preso en un momento, y fueron absueltos. En ese caso ya habían usado el auto familiar, o sea, el auto que usaban era el auto para hacer las compras, era el mismo que usaban para secuestrar. Mucho antes de eso, incluso también en el 70 y pico, Arquímedes tuvo una causa por contrabando de armas a través del correo diplomático, por el cual también fue absuelto. Estoy hablando del año 73, que eso es el último gobierno de Perón antes de la llegada de la dictadura, todo el proceso de la dictadura y los primeros años de la democracia. O sea, él tuvo durante mucho tiempo, hasta que finalmente el sistema y el paradigma cambia, mucha protección durante más de 10 años, y eso es lo que hacía que se comporten con este nivel de impunidad. Porque hasta el último momento Arquímedes, hasta el día de su muerte, siguió negando los crímenes, y hasta el día de su muerte siguió teniendo algún tipo de beneficio en la cárcel, o cosas por las que evidentemente él siempre estuvo vinculado y creyó que los tiempos no iban a cambiar, pero finalmente fueron atrapados por un cambio de los tiempos, que fue tu pregunta. ¿Por qué tanto tiempo? Porque fue el tiempo que llevó a que se reorganizara todo y que la gente que le daba protección no la pudiera proteger más. Pablo, un agregado. Arquímedes Pucho fue un muy buen estudiante universitario, se recibió muy joven de economista, y empezó a militar de joven en una organización de ultraderecha llamada Tacuara. Era una organización muy de ultraderecha, muy violenta. Cuando en Argentina se armó una organización en los años 74, 75, que se llamó la AAA, que era una organización que secuestraba y mataba personas, fundamentalmente personas que eran del sector de la justicia, del sector de la izquierda, del sector del progresismo. Cuando viene la dictadura militar en 1976, él se transforma en parte del operativo de las personas que secuestraban y hacían desaparecer personas en Argentina. Y cuando esto se está acabando, él hace un secuestro privado por razones económicas. Es decir, es una persona que desde su juventud, que entró en los servicios de informaciones del Estado con 20 años, él de su juventud siempre actuó con total impunidad. Era una persona que se hacía ver, era casi grosera la actitud de él, porque él en los secuestros se hacía ver a los familiares, seguía a los familiares y se hacía ver. Entonces, era una situación de gran impunidad, protegido por ese grupo de servicios secretos, grupos de ultraderecho, militares de derecha, etc. en la Argentina, que protegían a estas personas. Entonces, el tipo este se acostumbró a vivir así, y como decía Guillermo, hay una situación dramática en la historia esta, porque lo cuentan los jueces y lo vimos. Él tuvo la oportunidad de salvar su familia y no lo hizo, porque él quiso declararse hasta ese momento inocente. Es una situación espantosa de la película, digamos. Dobbiamo fermarci aquí. Gracias, gracias a todos. Gracias.